Si quieres saber cómo conseguir esta vetita del SocialMayer 2022, mira bien el vídeo y sobre todo mira cada segundo del vídeo porque después hay preguntas que en el vídeo he explicado. Así que ya veis que aquí lo tengo, puedo iniciarlo, así que bueno, suscribiros antes que nada, dejar un like y vamos a ver cómo se consigue la beta. Vamos allá. Hay dos formas amigos, hay dos formas. Primero con este link que han pasado por el Discord, lo tendréis abajo en la descripción, el link del formulario. Tú rellenas el formulario y sobre el día de hoy van a haber mil invitaciones, así que a mil de vosotros van a pasaros la beta el día de hoy. Os avisarán con un correo. ¿Qué pasa si rellenas este formulario y el día de hoy no recibes la beta? Ni el correo ni nada. Pues cada vez que vayan pasando los días, cada día van a ir invitando a más gente. Así que puede ser que rellenes esto ahora y dentro de aquí a 20 días te llegue un correo diciendo tienes la beta. Así que estados muy atentos a los correos que os tengan que mandar con el correo que pongáis. Así que la primera forma es esa, con un link que tendréis en la descripción. Y la segunda forma amigos es mejorando el servidor. Si estáis en móvil vosotros vais aquí a los tres puntitos de arriba de Software Manager, tenéis que estar en el server obviamente, y le dais a mejorar el servidor. Una vez mejoréis el servidor os darán acceso a un chat que es este, el de Server Busters, que ahí ya tenéis el link 100% oficial para descargarlo directamente. O sea, no tenéis que rellenar ningún formulario. Lo descargáis y ya podéis jugar. Así que esas son las dos formas. Mejorando el servidor 100%, que sí, obviamente cuesta dinero. Y aquí, pues rellenando el formulario, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser que te toque de aquí a 20 días. Así pues nada, suscribiros, dejar un like y suscribiros al canal de verdad, porque nada más, nada más, o sea, nada más, no sé cuándo, pero haré directo de Software Manager 22. Muy prontito, muy prontito, así que suscribiros amigos. Muchas gracias por el apoyo.